Por más brillante e inteligente que tú seas, tú tienes que saber que tú no lo sabes todo, pero tienes que saber que te equivocas. Pero más allá de eso, tienes que saber cuándo escuchar a un experto. Estas tres cosas se pueden aplicar al polémico personaje Mantequilla. Wilkin García ha iniciado una demanda contra Nuria Piera, contra José La Luz y contra Santiago Matías. Yo no soy partidario de demandar a colegas, ya he sido objeto de tres demandas, pero aclarado esto, voy a irme al aspecto, digamos, no tanto lógico, sino más bien de poder en este asunto. Por más inesperado que suene, o increíble más bien, él podía meter en aprietos a Nuria Piera, a Santiago Matías y a José La Luz. ¿Cómo? ¿Cómo era eso posible? Muy simple, aunque obviamente ya él agotó esa posibilidad, ya no podrá ser. Bueno, él tenía que demandar a youtubers o comunicadores de poca monta con los cuales crear el precedente de una condena favorable hacia él. Y ya con esas condenas o con esos acuerdos en los cuales esos comunicadores se retractaban, pues con eso debajo, debajo de no, o en sus manos más bien, con eso él podía ir más arriba y demandar a los tres usodichos. Repito, no estoy de acuerdo con eso. Estoy explicando cómo él hubiese podido o cómo él tenía que llevar ese pleito buscando un resultado óptimo para él, que era sentencias favorables. Bueno, pues miren, él con esos casos ya cerrados de manera favorable hacia él, él podía demandar más arriba y alegarle al juez el principio de igualdad de la ley para todos. Y bajo ese principio de igualdad de la ley para todos, él podía reclamar que si ya la justicia dominicana había fallado a su favor en el caso de Juancito Pérez, en el caso de Carlos Santos, pues en efecto lo mismo tenía que darse con Nuria, con Santiago y con José La Luz. Eso hubiese como mínimo creado una situación más incómoda para estos tres colosos de la comunicación, una ya de larga data, Santiago Matías, un fenómeno inesperado, y José La Luz, la polémica por naturaleza en la comunicación dominicana. Entonces, ahí estaba el asunto. Eso era lo que Wilkin García, alias Mantequilla, alias Mantequilla, tenía que hacer. Pero además, hay otra cosa que este joven, que este muchacho no ha calculado. Ahora él va a tener que revelar su bendita fórmula. Claro, porque por un asunto de establecer que no es una estafa, como se le está acusando, en ese juicio con toda seguridad, o en esos juicios, los abogados de los demandados van a procurar llevar a Mantequilla al terreno de que él tiene que demostrar la fórmula. Usualmente, cuando usted hace una acusación, usted tiene que demostrar que es así. Mantequilla se está defendiendo de una acusación. Pero, ¿qué ocurre? Que, en términos retóricos, me parece muy fácil que cualquiera de esos tres abogados convierta ese proceso de demostrar que yo estoy en lo cierto o que mi defendido está en lo cierto al momento de acusarte de fraude, de fiasco, de estafa. Decirte, perfecto, yo te acuso de eso, porque yo estoy hablando de una bendita fórmula. Entonces, tú, a mí, vas a tener que mostrarme ante este juez, ante, en fin, ante esta corte, más bien, que tu fórmula existe y que tu fórmula funciona. En otras palabras, Mantequilla corre el riesgo, yo diría que insalvable, de tener que demostrar que la fórmula existe. Pero más allá de que existe, que funciona. Y, de esa manera, pues, erosionar o pulverizar totalmente aquello de que el asunto es un fiasco. O sea, que esto que ha hecho Mantequilla, al hacerlo de la manera inversa a como lo planteamos al inicio, le acarrea un problema aún mayor. Porque quizás él está pensando que con los millones que gane, no sé, en esas demandas, él podrá, de alguna manera, tener capital efectivo para resarcir o para retribuir capital comprometido con su esquema. Pero también existe la posibilidad, y esto, esto, es jodón esto, existe la posibilidad de que Mantequilla, no teniendo la intención, oigan bien, no teniendo la intención de estafar a nadie, y al actuar de buena fe en su modelo de negocio, al desconocer la fase de dicho modelo en la cual entraba en riesgo. Pues, en efecto, podía poner en entredicho, o minimizar a casi cero, la facultad de pago de su modelo. Y esto, en la práctica, es lo mismo. Porque la gente, cuando tú no le pagas, ya sea porque tu negocio tiene un problema, la gente no piensa mucho en que tú hiciste un fallo en tus cálculos. La gente lo que es proclive a pensar que tú tenías intención de engañarlo. Claro está, hay mucha gente que se montó en ese barco, o que se montó en la cola de ese motor, calculando que como el negocio aún estaba fresco, si se iba a derrumbar, no pasaría eso en el momento que ellos invirtieron. Entiéndase que hay mucha gente que sí entró con la intención de estafar, y que sabía plenamente, o que entendían, ellos, ellos mentalmente entendían que su dinero saldría del que viniera después. Todo un lío de este asunto, nada lineal, hay quienes han querido trivializar el tema de mantequilla, pero yo no lo veo así. Si usted se va, por ejemplo, a la economía del comportamiento de Richard Thaler, pasado, presente y futuro, usted se va a encontrar con ese paradigma que plantea que la economía es más bien una ciencia del comportamiento. Y eso hace que esa ciencia social sea más fascinante, y es allí donde podemos encontrar algunas cositas para explicar este asunto de Wilkin García, alias Mantequilla. ¿Dónde se cae el show? Contenidos de temas sociales no necesariamente políticos. Te invito a opinar, a dejarnos tu comentario, también a compartir estos contenidos en tus redes sociales. Queremos también que esta plataforma crezca, como lo ha hecho Impolíticamente Correcto, como lo ha hecho el otro canal de Aneo de Santos. Gracias por tu atención. Si no te has suscrito, hazlo. Activa la campanita de notificaciones. No solo estaré yo por donde se cae el show. Tenemos más colegas que, de manera intermitente, estarán, pues, dejándote saber su opinión sobre tal o cual tema. ¿Dónde se cae el show? Te espero en un próximo capítulo. Y la pregunta que dejo en la parte final de este capítulo es, ¿tú entiendes que Mantequilla comenzó a operar su modelo de negocio no previendo algún fallo a, digamos, a medio tiempo? ¿O tú entiendes que Mantequilla, o sea, tu opinión, desde el inicio sí conocía que el modelo podía fallar y aún así le dio para allá? ¿Cuál es tu criterio? ¿Qué piensas de esto? ¿Tu opinión es importante? Así que escríbenos y no solamente yo, sino nuestro equipo de producción estará también al pendiente. Gracias.